Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Argentinos Audio, el canal donde van a encontrar críticas a la cinematografía argentina con excelentes recomendaciones. ¡Empecemos! Hoy vamos a hablar de XXI. Para hablar de esta película voy a dividirla en tres aristas que me parecen importantes. Porque puedo. General, personajes y detalles. General. En principio la idea de la película me parece totalmente fascinante y un tema hermoso de qué hablar en 2007. La película empieza con unas tomas bastante silenciosas, donde nos presentan a los personajes con un cierto aire de suspenso. Entonces nos preguntamos quiénes son, a dónde van, qué están haciendo, qué van a hacer. Hay una toma particular que me ha sido muy hermosa, que si la puedo poner, la voy a poner acá mientras sigo relatando. Y si no, van a tener que seguir viendo mi face. Es una toma donde la mirada del protagonista es vista entre unas maderas en el piso con la llegada de su visitante. La película básicamente va de una pareja que tiene una hija o un hijo. ¿Qué será? Es una pareja que tiene un hijo y tiene que decidir sobre su sexualidad, más que por su sexo biológico de alguna forma decirlo. Y decidir no hacerlo en su nacimiento, sino que pueda decidir cuando vaya naciendo. Aunque esta decisión no es tan decisión de ella. En un momento donde empieza la película, básicamente llaman a una familia donde el padre, que es un pelotudo, va a visitarlos para ver cómo se encuentra su hija hormonalmente. Esta película se estrenó el 4 de junio de 2007, ya hace 13 años, y fue dirigida por Lucía Cuenzo. La película está basada en cinismo, un cuento de Sergio Viso. Yo no lo conozco, no lo sé, pero ahí está. Información, nada. Y acá hay estilo bona. Estiro bona muy, muy buena. Esta película tiene aproximadamente 25 premios en 12 países distintos. Es una película de 2007 Argentina, que está en Netflix. Increíble. Lo que nos lleva a la segunda parte. Personajes. Ay, personajes, personajes para... Ahora vamos a hablar de los personajes. Esto estaba aquí. Y esto es un cenicero. Sinceramente voy a hablar de la protagonista y de su coestrella masculina. Porque lo que puedo decir de los demás es básicamente... Lo que dije al principio es que el padre es un boludo, no es una colita de mi gato ahí atrás. Y Darín, básicamente, es un padre pseudo progresista, que se hace el héroe y es bastante agresivo cuando se hace el héroe. Y aparte de todo esto, los demás personajes, aunque están bien, me parece que lo que mueven es el interior de la persona, esta que todavía no tiene su identidad sexual definida de alguna forma, haciéndole pasar por distintas etapas y por distintos momentos. Entonces, su papel en un plano es quedarse en el segundo plano. Lo cual lo hace muy bien. Aunque bueno, Darín sigue yendo a Darín. Ella. Quiero aclarar que sigo diciendo ella no porque no haya entendido la película como ustedes pensarán, sino, más bien, porque es una actriz. La verdad que me fascinó como tú. Me pareció que estaba totalmente comprometida con su papel. Hay un par de escenas específicas donde esto queda clarísimo. Algunas bastante fuertes. Aparte de todo esto, me hizo sentir incómodo desde el principio. Y eso me fascinó, me encantó. Realmente me gustó mucho que logre eso. Porque a su vez, también me daba entrega saber cuál iba a ser la próxima pieza que iba a mover para continuar con la trama. Se comporta pasivo, agresivamente y directa todo el film. Y eso es parte de su personaje. Y lo hace muy bien. Él. Perdón, Martín. Esto es sin ofender. Este sujeto tiene lo que yo denominaría la auténtica cara de plata. De hecho, en este caso es un halago. Esa cara de nada que tenés o que tenía. No sé. Quedó fenomenal con el personaje. La verdad que... Fisicultural. Aprobado. Siento que es un chico que recién está formando su personalidad. Que recién está entendiendo su sexualidad. Y que encima tiene este padre de mierda del que ya hablé, con el que no puede hablar nada de esto. Nada de lo que está pasando en la película, básicamente. Y es normal que se sienta como se siente o como se sintió. Porque me pone feliz pensar que este chabón se fue aprendiendo algo de ese taller a esa edad. Ojalá, yo hubiese aprendido algo de esa edad. Felicidades, Martín. Felicidades. Sí, ya sé que es una película, gente. Detalles. Les voy a pedir encarecidamente que cuando miren la película, sí. Dije cuando y no sí ven la película porque la van a ver. Cuando vean la película, presten mucha atención al fondo, a la escenografía. Hay un par de detalles muy interesantes en cuanto a esta. Saben que el padre es biólogo marino. Y atrás, por lo general, hay animales, hay cosas físicas. Tienen como muchísimo cuidado con esos detalles. Me pareció espectacular. No sé quién fue encargado o encargado de la escenografía de esta película. Pero, eh, felicidades. Mis respetos. Aparte de esto, la primera vez que vi la película, no entendí la magnitud y la cantidad de situaciones y o diálogos que hacen referencia a la mutilación genital. Es increíble porque esta película en algún punto habla de esto y la primera vez que la ves, no te das cuenta. O bueno, eso me pasó a mí. No hace falta que les pase lo mismo a ustedes que a mí, ¿no? Porque somos personas distintas y sentimos distinto en nuestro cuerpo, en nuestras almas, en nuestro cerebro. La adolescencia está muy bien trabajada. A mi parecer, la forma en la que los diálogos se apoyan a la acción y a la actuación para buscar un equilibrio en esta actuación realista, me parece perfecto. Me parece que está bien. Que vio en el clavo. No sé si es una obra maestra de la adolescencia argentina. Todavía tengo que ver yo adolescente. Pero, me parece que está muy bien trabajada y es una forma en la que, por lo menos yo, me expresaba. Si se quiere. Bueno, y ahora pasamos a lo que les dije antes, que es una escena oscura. No voy a hacer ningún spoiler, solo voy a decir que es bastante difícil de ver y que hasta es un poco chocante. Si no, no hay sangre, ni nada de eso. Se ve reflejado algo... Basta, Lalo, por favor, cada vez que no hago hacer lo mismo. No, ¿cómo que me hago? Se ve reflejada la maldad humana, el odio a lo desconocido, el binarismo. Es realmente muy fuerte y me dejó pensando. Esto anterior nos lleva a lo último, que es básicamente que se comprometieron a hacer una película dentro de todo cruda y sin censura. Porque cuando hay que hablar de lo que hay que hablar, hay que hablar de lo que hay que hablar. Y hay que comprometerse por eso. Si hubiesen, por ejemplo, no sé, censurado a los pezones, para mí, hubiesen hecho un paso atrás de todo lo que estaban diciendo y mostrando. Bueno, entonces, queridas, querides, queridos. Esta película, esta vez, se va a llevar una puntuación de 6 de 6 en el Marijome y Trivote Argentinos. Los audiovisuales del cine. Adelipino, carajo, papá, madre, milanesa, birra. Todo verano. Gracias por ver. Si ven esta película y les gusta o no les gusta, por favor, déjenme un comentario al respecto. Si les gustó este video, póngale like. Y hay dos cosas que pueden hacer, si les interesa. Una es suscribirse y, si quieren, activar la campanita para que les diga cuándo subo videos. Y la otra es recomendarme las mejores películas argentinas que ustedes tengan en su mente. Así, yo, si quiero, hago un video sobre ella. Y vemos que opino, que puede ser bueno, puede ser malo y puede ser totalmente contrario a lo que ustedes me están diciendo. Pero voy a hacer todo mi esfuerzo por ser totalmente objetivo, aunque haya dicho un montón de veces en este video. Me encantó. Me fascinó. A mí me parece que... Chau chau. Dice chau, Lalo. Dice chau.